Alcalde, cuéntenos, la campaña No seas cochino, ¿cuánto tiempo es la sensibilización? Estamos en proceso de sensibilización y aplicación además, porque ya el programa se ha lanzado hace unos días, estamos trabajando duro y parejo, hemos estado caminando sobre las zonas donde había puntos focales de crisis en la limpieza y nos está dando muy buenos resultados, hemos visto mayor orden en esto. ¿La frena no? En algunas calles sí, en algunas horas no, porque como verás, este es un proceso que... Lo que no se estableció, alcalde, es cuando la gente indique que no tiene para pagar los dos mil quinientos setenta y cinco, va a decir, no tengo plata, el trabajo comunitario que se pueda hacer, no, no tienes plata, perfecto, pero tienes manos para barrer. Ahí es la ordenancia que se ha aprobado... ...perfecto... ...seguramente no todos tienen eso, pero hay algunas medidas... ...canar este problema. Alcalde, en la Plaza 28 donde ha lanzado esta campaña, ¿ha visto esas farolas que parecen unas peceras llenas de agua? En la Plaza de Punchana, por ejemplo, en la Plaza de San Juan, digo, hay como unos sombreritos para este tipo de farolas, ¿no pueden hacer? No, 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 es que no se puede hacer, sino que la obra ya está hecha como tal, lo que se ha pedido es que el responsable de todas las áreas verdes y parques de la ciudad nos haga un informe respecto a las observaciones posteriores que se tiene en la obra, y eso que es lo que acabas de mencionar es perfectamente pausible, ¿no? Hemos empezado ya a modificar eso, hemos empezado a electrificar y a poner farolas en toda la avenida Grau, en las avenidas principales, yo creo que el proceso de modernización y sobre todo en las luminarias ha mejorado en Quitos. A ustedes.